Y va dedicado a la batería de las Arleti, por favor, un aplauso. Y va dedicado a la batería de las Arleti, por favor, un aplauso. Sin tener muchas monedas que derrotar, tal vez no sea el momento, pero yo quiero escapar junto a ti, lejos de mi soledad. Y es cuando se hace frío, cada día un poco más, todo lo que me sirvió se va quedando atrás. Pero no tenemos sitio y hace tiempo que yo vivo en algún par de tu cuarto y en mi amor. Esta noche se me olvidará mi cuerpo, no le importan sus caprichos. Sí, la casada y tan despierta, tan feliz porque te tengo compartiendo siempre mi soledad. Y es cuando se hace frío, cada día un poco más, todo lo que me sirvió se va quedando atrás. Pero no tenemos sitio y hace tiempo que yo vivo en algún par de tu cuarto y en mi amor. Y es cuando se hace frío, cada día un poco más. Todo lo que me sirvió se hace frío, cada día un poco más, todo lo que me sirvió se va quedando atrás. Pero no tenemos sitio y hace tiempo que yo vivo en algún par de tu cuarto y en mi amor. ¡Gracias!